Como todas las mañanas me llevo hacia la quinta y voy a ver y cuando estoy entrando, que voy a abrir la tranquila, los veo a los animales todos en un rincón. Y me llamó la atención, porque ellos saben, yo llego en la moto y ya se van acercando que yo le doy la ración todos los días. Y bueno, comienzo a mirar, a mirar, a mirar y veo, en vez de tres cabritos que tenía una chiva, me quedaron dos. Y después comienzo a ver faltantes de ovejas y me cuento entre cuatro ovejas o cinco ovejas, todas preñadas, a menos de dos meses de dar cría. Y comienzo a buscar, a buscar y veo que han trabajado en un corral. Me cerraron dos puertas de un corral que da al sur del vecino Taylor y de otro lado que da para el lado del cementerio. Lo han cerrado, se ve que los animales atropellaron, rompieron puerta, bisagra, todo, pero se los llevaron. Tengo ese faltante. Busqué huellas, pero no se encuentra nada, porque de un lado de Taylor hay maíz, del otro lado del otro vecino hay soja. No, no. Se ve que han ido en carro, a pie, lo que sea. Pero alguien que conocía, calculo yo que es alguien conocido, como le dije a la policía. En este sentido, fue un trabajo que realizaron madrugada de este martes, noche del lunes, madrugada del martes. Así es, así es, porque ayer a la noche nosotros tuvimos, siempre hacemos el recuento, le damos la ración antes de venirnos, y eran las 8, las 20, 20, y chirolitas estaban todos los animales. Y esta mañana me llamó la atención, que yo ven la moto y enseguida ya comienzan a acercarse el comedero. Bueno, recién nos contabas que ya pudiste realizar la denuncia. Fui a realizar la denuncia, pero estaba ocupada la policía con otras denuncias más, y gente ahí adentro, por otras causas. Bueno, ¿es algo que ya te ha sucedido anteriormente, un tipo de este robo? No, nunca, 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 nunca. Jamás, jamás me robaron de los 20 y pico de años que tengo, siempre tengo herramientas, animales ahí, no, no, no. Bueno, recién también nos decías que, para tu punto de vista o análisis, es gente que conocías. Digo, ¿habías visto movimientos raros cerca del sector? No, no, pero es gente que es muy puntual, porque saben dónde estaban las puertas de los lotes, que iban para un lado, para el otro, si bien son lotes chicos, pero cada uno tiene su puerta para poder encerrarlo, apartarlo, cuando hay que vacunarlo, o desparasitalo, y estaban cerraditas las dos, y se ve que en una atropellaron a los animales, rompieron todo. Bueno, en este sentido, ¿la denuncia la vas a ir a hacer, más allá de que todavía no se pudo realizar? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que voy a hacer. Lo que me da lástima es que las ovejas preñadas que les vayan a la carne, espero que no, que se den cuenta. Bien, bueno, en este sentido, ¿cualquier vecino que reciba una oferta de este tipo, digo, que avise, puede ser? Sí, por supuesto, por supuesto, y lo vamos a gratificar.